¿Aparabas cotas en Destiny? Probablemente. ¿Regresará la Metoclasta? Seguramente. La Cámara de Cristal y mucho más. También vamos a pasar por los ojos de la oscuridad que aparecen en distintas localizaciones, las aventuras Evacuación E.O. Marte, Mercurio y Titán. Nos despediremos de ellas con una aventura de tropecientos pasos cada una, aparentemente. Voy a explicaros cómo se completa el nuevo evento Contacto en su versión heroica. También os explicaré cómo funciona el reconfigurador Umbral, los engramas Umbral y muchísimo más todo reunido en este vídeo, porque es mejor que hacer un montón de vídeos de cada uno de estos temas y así os lo explico todo reunido. Hoy, por cierto, vamos a comenzar con el loot de Destiny 1. O sea, ya queda claro que regresa Cámara de Cristal, pero es que han habido tantas grandes revelaciones que me parece que hay gente sin darse cuenta de lo importante que es cada una de ellas. Y el simple hecho de que regrese Cámara de Cristal con Mitoclasta, Predestinador y todo el loot. Y por no hablar de lo de Era de Triunfo, que es básicamente como esperamos que regrese con todas esas plazas de armaduras. Además de eso, también vendrá el Cosmodo como tres asaltos y otra serie de cosas, pero quiero hablar de esto un momento para que os deis cuenta de lo importante que va a ser. A esto me refiero, ¿vale? Vamos a pasar muy rápido por esto, ¿vale? Porque sobre todo los veteranos ya lo conoceréis, pero sí, o sea, no sólo la incursión, la Cámara de Cristal, la primera y mejor y más impresionante incursión, porque es que, mira, creo que los veteranos que la jugasteis la primera semana sabéis lo que quiero decir, es decir, pocas sensaciones como esa volveremos a experimentar, ¿vale? Probablemente ninguna más, ¿vale? Fue muy única. Entonces, recién, bueno, la última actualización que obtuvo la Cámara de Cristal fue con Era de Triunfo, cuando añadieron los nuevos sets de armaduras con diseños, la verdad, muy guapos. Pueden variar, ¿vale? No son sólo los que veis en pantalla, tienen otro modo de verlos, por así decirlo. También regresó Mitoclasta y probablemente regresen, de hecho, debería regresar, junto con Predestinador y otras de las armas favoritas de los veteranos de Destiny. Y para aquellos que aún no lo hayáis jugado, pues vais a flipar probando tanto las armas como la incursión y enfrentándoos a Aethion, si es que nunca lo hicisteis. Muy recientemente os subí un vídeo, de hecho, no sé si me habrá dado para poneros el link abajo en la descripción, el caso es que hace un par de semanas os subí el vídeo de la Cámara de Cristal jugando con suscriptores, ¿vale? En el que básicamente la jugamos de principio a fin, ¿vale? Lo pasamos genial, ahí os subí los mejores momentos y el enfrentamiento con Aethion y todo y... Básicamente le recordamos a la gente que es la mejor incursión, ¿vale? Y como os digo, va a volver y creo que es muy importante. O sea, de entre todas las noticias seguramente que os hizo flipar, pero me parece que mucha gente aún no se ha dado cuenta de grandes cambios que va a haber. O sea, ha habido tantas grandes revelaciones que me parece que aún siguen sin darse cuenta de lo grandes que son de por sí cada una de ellas, ¿vale? Es decir, que vuelve a la Cámara de por sí, ya es impresionante junto al Cosmodromo, tres asaltos y mucho más. Así que sí, vamos a dejarlo por ahora, este tema de hablar sobre el Destiny 1 y todo lo que va a regresar de eso y los ciclos, pero... creo que hacía falta destacarlo de nuevo para los que aún no se hayan enterado. Sobre todo los veteranos. Ahora, pasando del reconfigurador prismático a los engramas umbral y todo lo que tiene que ver con ellos. Antes que nada, los obtendréis con casi tanta facilidad como los engramas de leyenda o puede que más, porque hay otros métodos, ahora os explico. Resumiendo, aquí tenéis los contratos que si queréis podéis parar y lo más importante es que os recompensan con elemento alterado y también con energía retorcida a los semanales. La energía retorcida es para subir de nivel la reconfiguradora en general y luego los otros materiales son para obtener otra serie de modificadores y de engramas que os muestro ahora. Aquí antes que nada tenemos la configuración, bueno, la concentración básica que podéis elegir entre los de las pirámides que vendrían a ser las nuevas armas y equipamiento. Luego también puedes escoger entre la armadura de las pirámides, es decir, la nueva armadura que podemos obtener esta temporada. Luego tenemos concentrado en temporadas antiguas en las que podemos obtener en la serie de armas que veis aquí de fondo en pantalla. Y luego finalmente tenemos la concentración en Dredgen, que son las armas de Gambito y la decisión. Entonces, además de estos, también podéis llegar a mejorarlo lo suficiente como para utilizar esta otra función que los permite concentrar aún más. Por ejemplo, este lo concentra en fusil de pulsos fría negativa o la espada, este entre el arco o la espada, este entre el fusil automático y tal, básicamente obtienes mejores probabilidades de obtener lo que buscas. Y luego también puedes concentrarlo en incluso estados en particular, ya sea recuperación, resistencia, fuerza o el que quieras, lo cual me parece una forma genial de farmear esta temporada y de obtener las mejores armaduras o armas que queráis, sobre todo para la próxima temporada, que será aún más importante. Pero las diferencias que hay entre ellos básicamente es que hay concentraciones semanales gratuitas. Después de ello tendréis que pagar, ¿vale? Es decir, después de abrir yo dos engramas de estos, como veis, ahora tengo que pagar con elemento alterado para continuar abriéndolos. Luego, también tendría que pagar aún más elemento alterado si quiero abrir estos otros tipos de engramas concentrados, ¿vale? Que son más específicos. Y para abrir estos también, además de 250 de ese elemento, hace falta una anulación de rastro, que la obtenéis aquí al llegar al nivel 7. La puedes comprar con 5 fragmentos de leyenda, que no es mucho, pero hay que llegar al nivel 7, que es lo que importa. Entonces, sé que muchos queréis que habrá unos cuantos engramas aquí en vídeo, cosa que voy a hacer, ¿vale? Pero enseguida os explico el resto de esta reconfiguradora, que no sirve sólo para esto. También tiene una serie de ventajas que seguramente os recuerden a las de los bunkers de la temporada anterior y, al mismo tiempo, son algo distintas. Con la primera diferencia que para desbloquear la próxima fila tienes que desbloquear la anterior, ¿vale? Y eso básicamente hace que no haya que explicar mucho sobre esto, ¿vale? O sea, no hace falta un camino en específico porque hay que hacer la primera fila de todos modos. Lo que sí os recomiendo es desbloquear este de los primeros, ¿vale? Que esto hace que al completar un asaltos de la lista de juego de asaltos o partidas de crisol, gambito, mazmorras, incursiones, etc. Una vez al día puedas obtener uno de estos engramas, ¿vale? Que es bastante más. Luego con este otro aumenta las probabilidades de encontrarlos al completar eventos públicos y, bueno, ya iréis viendo y ya iréis desbloqueando, pero no tiene tanto misterio como otros, ¿vale? No vamos a profundizar tanto en ello. Luego están las ventajas que puedes desbloquear. Tampoco vamos a profundizar en los mods hasta que los tenga todos y pueda hacer una buena review, ¿vale? A menos que vea que haya uno que merezca muchísimo la pena. Eso sí, creo que teníamos... No sé si esta temporada íbamos a tener uno de más 20 de fuerza, me parece que sí, aunque no lo estoy viendo por aquí. Ya os comentaré en cuanto sepa más. Pero al margen de eso, finalmente tenemos la nave al nivel 21, a echarle un rápido vistazo en Iácono. Aquí la tenemos, de los 9. Y también regresa la armadura de los 9 a la mazmorra, supongo que ya la habréis visto. Junto con el 7 de armadura Daito también. Pronto guía de la mazmorra al detalle junto con algunos de sus secretos que seguramente no conocéis, ¿vale? Pasaremos al detalle por todo. Entonces, una vez los hayáis configurado o no, también tenéis que ir al descodificador umbral en particular para poder abrirlos. No podéis hacerlo en ninguna otra parte, ¿vale? Entonces, aquí ya podéis venir y empezar a abrirlos si ya los habéis configurado. Y si no, también, pero obviamente os recomiendo configurarlos e incluso esperar a desbloquear los otros caminos para poder reconfigurarlo mejor, ¿vale? Obtener las recompensas que de verdad estáis esperando. Luego, respecto al nuevo evento contacto que podréis encontrar en Io, y por cierto, eventualmente estará disponible en Titán, pero por ahora solo en Io. Y por lo que sabemos, habrán tres tipos de jefes distintos. Por ahora solo conocemos uno y vamos, bueno, voy a explicaros exactamente cómo se activa y luego cómo se derrota a este jefe en particular. Y resumiendo, como veréis, habrá una banca que aparecerá en el centro del evento y en la que tendréis que ir ingresando motas. Hasta un máximo de 15 podéis cargar. Entonces, al ingresarlas, y por cierto, al ingresar 15 si no me equivoco, hacéis spawnear una caja de munición pesada. No estoy seguro de si era por eso, pero es un pequeño detalle que es importante tener en cuenta. Creo que sí. En fin, tenéis que ir enterando motas para pasar de fase. Hay cuatro fases. En lo que vais ingresando motas, abajo a la izquierda os aparecerá un mensajito que dice que la oscuridad se concentra. Resumiendo, ¿vale? Dice algo más largo, pero la oscuridad se concentra. En ese momento, aparecerá una de luz de la pirámide que tenéis encima de la banca, que apuntará a una de tres zonas, ¿vale? Que rodean la pirámide. Entonces, vais ahí y veréis que aparece un campeón. Bueno, recordad tener modificadores de campeón equipados para derrotar al campeón adecuado y una vez lo derrotéis, soltará una flor, si no me equivoco. Se llama orbe flor o ahora no me acuerdo cómo. En el caso, recogéis eso y lo lleváis a la banca. Y eso, tenéis que repetirlo las veces que sea necesario. Es decir, no hay un número exacto, por lo que tengo entendido por ahora, no han hecho la matemática todavía. Por lo que se sabe, hay que ir haciendo eso cada vez que aparezca uno de esos haces de luz, ir ingresando motas, ir ingresando esas flores. Y eventualmente, en la última ronda, en la cuarta, al ir haciendo eso, es decir, ingresar motas, floresta, empezará el evento heroico y aparecerá el jefe. Para derrotar a este jefe en particular, el cabal, tendréis que quitarle vida, como cualquier otro jefe, aunque os recomiendo estar bien preparados. Está bastante nivel de luz y si estáis recién empezando la temporada, como deberíais, si estáis viendo esto a primera hora, pues os recomiendo ir bien preparados. En fin, una vez estéis ahí y le hayáis quitado un tercio de vida, veréis que le aparece un escudo. Para quitarle el escudo, tenéis que ir a una de las plagas que aparecerá alrededor y será en una de las tres zonas donde aparecían antes los campeones, así que ya os las conoceréis. Si no me equivoco, son esas zonas exactamente, de todos modos incluso tendrá un marcador. Así que vais, destruís la plaga, solamente la plaga, no hace falta matar enemigos, solamente con destruir la bola podéis volver, ya veréis que se le ha quitado el escudo y continuáis causándole daño. Tendréis que volver a quitarle el escudo, una vez le quitéis otro tercio de vida y ahí ya sí poder terminar con el jefe. Luego, ¿alguno de vosotros ha estado viendo estas vainas por todas partes, que antes no estaban obviamente y que parecen un ojo que te está observando todo el rato y que obviamente te observan porque rotan hacia ti en todas posiciones? Pues creemos que son ojos de la oscuridad y bueno, teniendo en cuenta que ha llegado a la oscuridad y que esto parecen ojos, pues sí, podrían ser ojos. El caso es que además de, en términos de lore e historia, preguntarnos, ¿what the fuck es esto? También hay una teoría interesante y es que quizás de aquí podamos sacar algún tipo de coleccionable. Quizás con un arma en particular, quizás después de haber hecho algo a lo largo de la temporada, pero no creo que estén solo por ahí como algo estético. Es posible, pero al igual que por ejemplo los huevos de Ciudad Onerica, probablemente tengan algo más de motivo por el cual están por ahí. No sé vosotros si habéis descubierto cualquier otra cosa, dejadlo en los comentarios, pero era importante mencionarlo. Como otro detalle importante, os lo comenté en el reinicio, pero para que no lo sepáis o no lo hayáis visto, ahora podéis obtener esta carcasa exótica gratuita, enlace físico, si jugasteis la temporada anterior, la temporada de los dignos. Si vais a Rahul, os la dará. Veréis que Rahul también tiene una serie de exóticos, hemos hablado ya un par de veces de esto en el canal, ¿vale? Esos exóticos son los de temporadas anteriores y para obtenerlos necesitaréis el ítem exótico que veis en la temporada, ¿vale? Por ahora, la única forma de obtener este ítem, que sepamos, es a través del pase al nivel 55 y esto os permitirá intercambiarlo por uno de esos exóticos. Os recomiendo Iriana, obviamente, por las ventajas que tiene y es de las mejores armas para campeones, ¿vale? El resto están bien, pero no son tan buenas como esas a la hora de hacer cosas complicadas como casos gran maestro, sobre todo, en los que te encuentras un montón de campeones. Así que, eso es todo. Seguramente haya algún otro modo de obtenerlos, pero ya veremos. Y ya os informaré. Luego, hay otra cosa interesante que me mencionasteis en el vídeo anterior donde pasamos por algunos de los ítems exóticos que han llegado con esta temporada. Y es la misión Evacuación. Evacuación Io, Evacuación Marte, Mercurio y Titán. Que, sí, son los planetas de los que hablamos el otro día, los planetas que desaparecerán la próxima temporada, ¿vale? Con el año 4. Así que, aparentemente, habrá una aventura ligada a cada una de estas destinaciones en las que tendremos que ayudar a X destinación. A poder evacuar, ¿vale? Como veis, tienen montones de pasos, incluyendo completar distintos asaltos, completar... Me parece que... Sí, bueno, podéis leerlos si queréis. De hecho, os los voy a poner en español, ¿vale? Vamos a ver simplemente este como ejemplo. Quizá algún otro para que os hagáis una idea de qué van a tratar estas aventuras. Pero pintan muy bien y probablemente esto ya sea algo más para final de temporada, supongo. Aunque, quién sabe, teniendo en cuenta que parece que esta temporada van a hacer contenido por temporada. Es decir, que no lo va a lanzar todo de golpe. Va a ser semana tras semana que iremos obteniendo contenido. Pues puede ser que comience algo antes y que semana tras semana vayamos haciendo estas distintas misiones. De todos modos, ahí tenéis esas cuatro misiones de evacuación. Lo cual me parece genial. Es decir, no solo van a quitar los planetas, sino que lo van a hacer como con un buen motivo. Es decir, con una historia detrás, bien explicado, con algunas cosillas que haremos nosotros. Y me parece bien. Ya me diréis qué opináis abajo en los comentarios. Tampoco nos vamos a liar tanto a mirar todo esto. Y otro tema interesante del que algunos me habéis estado hablando recientemente. Me habéis estado diciendo, oye, eso que tiene la desconocida es un espectro. Y no, no puede ser un espectro porque no es portadora de la luz. Ella misma nos lo dijo cuando se presentó en Destiny 1. Y de hecho, el mismo Luke Smith lo mencionó. Nos dijo, no es una portadora de la luz. Por lo tanto, eso que la acompaña no es un espectro. Y cuando le preguntaron si habría algo similar a esto en adelante, nos dijo que este año no. Pero que definitivamente lo estaban considerando para el futuro. Así que es posible que veamos mascotas de este tipo, por llamarlo de algún modo. No sé de qué otra forma llamarlo. Y de hecho, eso tiene como aspecto de pez, por así decirlo, con las aletas y eso. No sé qué otro tipo de criaturas podríamos tener como mascotas. ¿Por qué espectros? No podríamos llamarlos espectros. Ya me entendéis. Creo que está interesante la idea. Está interesante que la trabajen. Y probablemente sea el detalle menos importante de entre todas las novedades que nos han revelado recientemente. Pero sé que es un tema que le interesa mucho a la gente desde la vida. Desde Destiny 1 en el que nos preguntábamos. ¿Podríamos tener otro tipo de mascotas que no sean espectros? De hecho, fue con Rise of Iron, con Señores de Hierro. Que nos preguntábamos si al pasar a Next Gen y eso, igual iban a añadir algo como mascotas. Como los lobos y eso. No fue así. Pero ahí está interesante la idea. Y quería mencionarosla también. En fin, hay otro montón de temas que aún quiero cubrir para vosotros. Una muy buena guía de la mazmorra con mucho más que los pasos y los cofres secretos. Hay mucho que os quiero comentar de ello. También fragmentos calcificados que se han encontrado por ahí. Muy probablemente relacionados con la aventura secreta del nuevo fusil de rastreo exótico. También, bueno, mira, es que ya os digo, esos son temas que dejanos para otro vídeo, ¿vale? Porque es que así no se alarga mucho, pero como veis, trato de reunir todos los temas que puedo para no hacer un montón de vídeos tontos de distintos de estos temas, ¿vale? Así que espero que os molen, ¿vale? Y si veis alguno del que quizás creéis que sabéis todo lo que va a ocurrir en el vídeo, no, 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 ¿vale? Porque trato de reunir un millón de cosas y seguro que alguno no lo has visto. Así que mírate el resto de vídeos. Dicho eso, mírate el resto de vídeos. Y dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre si la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.